En las últimas dos semanas ha tenido poquito congestión nasal. Las clínicas y hospitales están abarrotadas de madres como María, preocupada por el repunte de virus respiratorios. La preocupación es que pueda haber más de una infección al mismo tiempo y ya como no tenemos ninguna medida de seguridad, como las teníamos antes con la mascarilla y las cuarentenas, es más difícil sostener los virus. Esta semana los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades anunciaron que la temporada de influenza llegó seis semanas más temprano de lo normal, que es de octubre a mayo. La influenza no es un catarrito ni un resfriado, es una enfermedad muy severa que puede tener complicaciones tales como hospitalización o la muerte. Hasta la semana del 22 de octubre se han registrado en el país unos 880 mil casos de influenza, 6.900 hospitalizaciones y 360 muertes, incluyendo la de un menor de edad. Los estados más afectados han sido Carolina del Sur y el Distrito de Colombia, pero la incidencia de contagios es alta en los estados del sur. Tenemos que estar muy cuidadosos porque este es el mes, que en verdad y más para los niños, hay una ola que anda por ahí. Una ola de virus respiratorios que están llamando la triple amenaza, influenza, el COVID-19 y el virus respiratorio sin sitial o BRS. Entonces el RSV cuando le dan leñones chiquitos tiene que afectarle más los pulmones, más como los bronquios, las vías aéreas pequeñas. Entonces cuando se ponen bien enfermitos sube que las costillas como que se hunden. La influenza yo tiendo a ver que es como más de un momento para otro. Tienes ya fiebre, tienes congestión, no te sientes bien. Con el COVID hay tantas variaciones. Puedes tener pérdida del sabor, puedes tener fiebre, puedes tener diarrea, puedes tener solamente dolor de garganta. Y para la influencia y el COVID hay vacuna. Contra el BRS, no. Lo más importante es si te puedes vacunar, vacúnate. Eso es lo que más te puede proteger, pero también lávate las manos, ten tu desinfectante contigo. Si estás enfermo, ponte una máscara. Y recordemos que se demora dos semanas para que entre en efecto la protección que proporciona la vacuna contra el coronavirus y la influenza. La última se recomienda a partir de los seis meses de vida. Gracias. 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 Gracias por ver el video